Bienvenido a nuestro aniversario número 24 del Ministerio de la Juventud de la Iglesia Bautista de Quintana. Aún con todo lo que está pasando, queremos seguir celebrando otro año que cumple nuestro ministerio. Por las limitaciones que hemos tenido por el COVID, hemos decidido hacer las cosas distintas. Vamos a dividir nuestro aniversario en tres series. La primera serie, siendo esta, se llama En medio de una crisis de existencia y queremos poder brindarle un ejemplo de lo que eventualmente nos pasa en el diario vivir y cómo pudiéramos solucionarlo. Así que piensa en el momento difícil que pasaste cuando te dio mucho estrés, cuando estabas pasando un momento difícil. ¿Qué hiciste? ¿Le echaste la culpa a Dios? ¿Le dijiste, Dios, por qué? O le preguntaste, Señor, ¿cómo yo puedo salir adelante en el proceso? Yo te digo a ti, no te rindas. Aquel que le dio la vista a los ciegos está contigo, camina junto a ti, camina confiado en que Él está y todo estará bien. Has subido a la barca por fe porque tú crees en mí y porque yo hago callar los vientos y me obedecen en mal tiempo. Confía que te llevaré a un lugar seguro. Descansa que el mar me obedece. Si a la tormenta le digo que cese, cese, cese. ¿Está bien? ¿No quieres? No, está bien. Estoy bien. Me quedo aquí. ¿Qué te pasa? Mi cuerpo está aquí pero mi mente no y no sé. Me siento como que no puedo lograr todo lo que quiero. Y estoy, pues, como... Tengo muchas cosas en mi cabeza y no sé, no puedo estar tranquila. Te comprendo. La verdad que es un momento así como que nos llegan a todo. Pero un día como hoy, con el sol así, la arena tan bella, o sea, quizás hoy, las relaciones no viven por allá jugando. Creo que en día como hoy, que vale la pena intentar expulsar esas cosas y concentrarnos como que en las posiciones que nos da Dios. ¿No entiendes? ¿De verdad? Porque, bueno, Dios nos da a todo, ¿eh? Pero... ¿Quieres ir a jugar? Dale. ¿Quieres? Vamos. César. Aunque se presente frente a ti el mal tiempo, no temas, Hijo mío, que el momento. Yo lo utilizo para probar tu fe, pruebo tu fe, Hijo mío. Aunque ante ti se presente el mal tiempo, no temas, Hijo mío, que el momento. Es para probar tu fe Porque yo soy tu Dios El mismo que el Mar Rojo dividió El que a los ciegos la vista le dio Yo soy tu Dios, no te rindas Porque yo soy tu Dios El mismo ayer y hoy nada cambió Y si hoy te hablo es porque soy tu Dios Descansa y no te rindas Si construyes el arca Por fe y por hoy No, ya yo estoy encantada, no puedo matar Quiero ver este, no, 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 no Estoy encantada Estas cansada, pero me sientes mejor Si, ahora si que confío Voy a lograr todo lo que quiero Y solamente pues No contrato Me pones en el camino que No sé que confío por delante Pues me voy a sobrepasar Y dice que todo va a estar bien Yo confío En el momento así vale la pena Tengo un break Y respirar Y amar conmigo Voy a hablar con él Voy a orar A ver, nos vemos Gracias 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 por ver el video 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 Jesus, where are you? Jesus, where are you? I'm right beside you I feel what you feel And I'm here to hold you When death is too real You know I died too I was terrified I gave myself for you I was crucified Because I love you I want you And I want you I love you ¡Gracias! ¡Gracias! Momentos en que La pasamos tan y tan mal Que pensamos que no hay salida Y Hasta hay momentos en donde Oramos y hacemos lo imposible Por escuchar la voz de Dios Y simplemente es como si Él no estuviera ahí Pasamos literalmente por un desierto Y Ese proceso que es No es para nada fácil Ese proceso es donde tenemos la oportunidad Para trabajar en nuestras relación con Dios y perfeccionarla. Él nos permite pasar por esos procesos para poder hacernos una criatura nueva. Y si nosotros se lo permitimos, Él lo va a hacer. Pero para que ese proceso se pueda dar, nosotros tenemos que dejar esa criatura vieja atrás para que Dios pueda trabajar en esa nueva. Dios no hace cosas a medias, ni por encima y tal. Él va a ir hasta lo más profundo de tu corazón y trabajar hasta en eso que tú creías imposible cambiar. Si te encuentras en medio de este proceso, en medio de este desierto, en donde hay tanto ruido que tú no puedes ni pensar, respira y confía que Dios está ahí. Recuerda esa segunda parte de la canción. Dios nos ama. Él creó todo un universo. Se hizo humano. Mandó a su único hijo para que muriera, para darnos salvación a todos nosotros. Respira, confía, porque Dios te va a tomar de la mano y te va a guiar en ese proceso. de la canción. de la canción. El ayer en celos por mí Su amor a su luna Cañó al dulzón Tomándome bajo el peso De su viento y de su sal Y así de repente Ya no recuerdo una visión Repensada en gloria Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú Y tu amor es tu afecto por mí Con su amor Con su amor Y así de repente Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú Y así de repente Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú Y así de repente Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú Quanto Él nos ama Él es mi premio Y yo ayer en celos por mí Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú Y así de repente Yo ayer en celos por mí Y todo lo queremos hacer súper rápido Y todo lo queremos hacer súper rápido Y muchas veces se nos olvida tomarnos ese break Y respirarlo Job Job pasó por muchas cosas Pero la Biblia nos deja claro que él sabía Que en las manos de Dios está el aliento de Dios En las manos de Dios está valiente Está el mío Gracias a Él podemos respirar Entonces te invito esta semana a que te sientes en algún lugar donde sientas paz Que cierres tus ojos un segundo Y te concentres en el respirar En el respirar que te regala Dios Bueno y con esto terminamos nuestra primera serie Esperamos que la hayan disfrutado Y lo esperamos para la segunda serie titulada Pidiendo ayuda y dirección a Dios Y para terminar Terminamos pues con una oración Padre Santo Señor Te damos gracias Señor Por todas las personas que han estado viendo Este aniversario de los padres Esperamos que lo disfruten Señor Que sea bendición para todos ellos Señor Le pido que le bendiga a Dios Padre Y le cuida a cada uno del Señor Dios Padre amado Señor Gracias Señor por lo que ha hecho Por lo que sigue haciendo Y por lo que ha hecho Padre amado Amén Y para cerrar Termino con dos versículos de la Biblia El primero es En segunda de Timoteo Primera versículo 7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Y el segundo es En Salmos 94, 19 Dice Cuando mi mente se llenó de dudas Tu consuelo renovó mi esperanza Y mi alegría Dios bendiga